El crecimiento de 3,5% para el primer trimestre del 2018 es según ese instituto de la Universidad de Costa Rica el más bajo proyectado en los últimos tres años. Por ejemplo, en los primeros tres meses del 2017, ese crecimiento se estimó en 4,18%. Lo que estamos viendo es un menor crecimiento económico, un ritmo menor al 4%, cosa que no se veía desde el 2015. Entonces ahí llama la atención cómo la economía ha percibido la evolución de las tasas de interés, la evolución de la inflación y tenemos un crecimiento menor, muy enfocado en el tema del consumo privado. O sea, el consumo privado ha disminuido bastante su ritmo de crecimiento, antes andaba en el orden del 4, 4,5% y ahora está por debajo del 4, 3, 3,5%. En cuanto al empleo, según las estimaciones de los investigadores de la UCR, la confianza de los empresarios se debilita. Los únicos que se mostraron optimistas fueron los comerciantes por el pago del salario escolar. Este debilitamiento o el deterioro en las expectativas generales se origina fundamentalmente por la caída en el índice general del sector agropecuario, que cae 6,2 puntos del sector, otros servicios, construcción y en menor medida del sector de manufactura. Solamente, podemos observar aquí, solamente el sector de comercio es el que presenta un ligero crecimiento de 0,7 puntos en las expectativas generales. En lo concerniente a la inflación, se espera que en estos primeros tres meses del año se ubique entre 2,5 y 3,5 puntos porcentuales. Recordemos que para el 2018, el Banco Mundial pronosticó que la economía costarricense crecería 3,8%.